Realmente la información que llega del frente de batalla, y esto anexado a lo que ustedes estaban hablando, es muy confuso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de la zona del Donetsk, que ustedes muy bien recién explicaban, en cómo la piensa o la quiere anexar Vladimir Putin, pero lo que es cierto es que dentro de esa región está la ciudad de Limán, y lo que estamos observando son imágenes tremendas, de muchísima crudeza, y tiene que ver con realmente una alfombra de balas, de vehículos y de cuerpos destrozados. Son soldados rusos. Son, como vemos allí, blindados rusos. Así quedaron después de la ofensiva ucraniana en esa ciudad que en el día de hoy acaba de ser liberada, y así lo anunció el presidente de Ucrania. Cerca de 10 personas murieron aquí, soldados rusos, cuando huían de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto lo anunció públicamente uno de los oficiales militares que comandó justamente la contraofensiva en la ciudad de Limán. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.